Estén siempre alegres, oren constantemente, den gracias por todo, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. Tres acciones concretas para vivir como cristianos y aportar a la construcción de la paz, la alegría, la oración, la acción de gracias. Son tres poderosas armas para vivir los momentos difíciles, bien sea al interno de la familia, en la vida personal o en la sociedad. Tareas para esta semana, vive siempre mostrando tu alegría, que se te note en el rostro, sea alegre. Todo lo que te suceda, convierte en oración y sobre todo, los momentos difíciles. Da siempre gracias, no importa lo pequeño que nos hayan hecho, di gracias. Y en el contexto de las novenas, feliz semana y buenas tareas.